La solicitud baby La solicitud baby Me mandaste la solicitud a Facebook y la acepté Desde que vi tu foto me gustó Tú estás sexy Ya que hemos por el messenger Dime de dónde eres Si es verdad que eres soltera Dime de qué quieres Si quieres ser mi amiga Entonces vamos a hacerlo Pero si quieres más También estoy dispuesto Y es que tú Eres tan bonita y sensual Como yo lo puedo ignorar Y tú Me mandaste la solicitud Entonces la culpable eres tú Sé que ahora yo poste tu foto Vea tus videos y por dónde andas Sé que tú me encantas Baby tú me encantas Amé De que ahora yo poste tu foto Vea tus videos y por dónde andas Sé que tú me encantas Baby tú me encantas Amé Busca el momento y la hora señora Vamos a encontrarnos de frente con la bola Ya basta de chateo y vamos al perreo Que me tienes loco baby te deseo Y quiero besarte Y quiero besarte Dejame agariciarte Y llevarte a las estrellas Y al planeta Marte Dime si voy a buscarte Yo voy a cualquier parte Y para verte baby Vivo de la muerte Y es que tú Eres tan bonita y sensual Como yo lo puedo ignorar Y tú Me mandaste la solicitud Entonces la culpable eres tú Ya que ahora yo poste tu foto Vea tus videos y por dónde andas Sé que tú me encantas Baby tú me encantas Amé Buenas tardes, buenas tardes Bienvenido a otro programa De Decano a los cubanos Es jueves a las 6 Siempre estamos aquí Presente para regalarles Un show espectacular Mi querido Decano Muy buenas tardes La pregunta del millón Decano Me olvidé de decir Que bola ser Para toda la gente Que nos está mirando Siempre, siempre, siempre En toda Cuba Muchísimas gracias Que están agarrando el wifi Decano La pregunta del millón Mira Yo me estaba haciendo Esa pregunta Día a día Oye Si es de un millón Debe costarme caro No, no, no Bueno, a ti, a ti A mí no Tell me How many hats do you have? La colección de hats Te miré un azul Sí, tengo Tengo Uno negro Tengo los diferentes colores Orange Próximamente Próximamente Va a salir al mercado Si Dios quiere Estamos preparando Para sacar al mercado Para sacar a las tiendas digitales Entonces Ya tú sabes Para todos los colores Tenemos camufladas Tenemos todos los colores Para todo tipo de ropa Y lo mejor de todo Que hay para todos los gustos Porque el día de hoy I see you wearing A little pinkie Ya veo Ya veo Pues donde venía Estuviste La pregunta Estuviste mirando El de Pink Panther Estuviste mirando El de Pinky Pinky También Y creo que es un color atrevido Y que queda bien Y más ahora Que le estamos dando La bienvenida Al cambio de clima Ya empiezan los colores Atrevidos Lo importante Es que cuando usas El pink Y you wear a ring Como que ya la gente Te toma más en serio ¿No? Porque imagínate No, pero acuérdate que en Canadá We have a ring No, acuérdate que en Canadá Somos liberales Claro, tú te puedes casar Con lo que tú escojas Dios mío Así que el ring No te salva aquí Puedes tener un ring Y un novio también Puedes tener los dos Así que No tiene nada que ver Yo pienso que Que el color No tiene nada que ver con El valor Sí, claro Estamos hablando de matemáticas Claro, claro, claro Y de todas maneras Para hacerte lo oficial No sé lo que estás pensando No lo voy a decir Pero no sé lo que estás pensando No, no, no Y respeto A todas esas personas Que cada cual Tiene el derecho a decir Claro El color Que se pone Cada quien tiene derecho Con quien duerme Claro Claro Bueno, bueno Tienes que tener cuidado con eso No, no, no De verdad Hay que tener cuidado Porque imagínate La radio ahorita está abierta Imagínate Se nos viene a decir ¿Qué te digo? Bueno, decano Ya entremos en materia Oye Un programa lleno De colores Mejor dicho Un programa lleno De sorpresas De sorpresas ¿Qué colores? Mejor dicho ¿Qué sorpresas frescas Me tienes ahí? Bueno Acabamos de escuchar Siempre abrimos el programa Con la canción La Solicitud Pero los radioespectadores Si se pudieron dar cuenta La canción suena diferente Claro Y es que ha sido producida La pista Y la masterización Por el maestro En sí La Máquina De El Salvador Uno de los productores Más grandes De la República De El Salvador Y para mí es un placer Poner mi canción En sus manos Y creo que hizo Un trabajo maravilloso En sí La Máquina Mi hermano Un abrazo Y muchas gracias Por poner tus manos Mágicas En mi canción Claro Mándale saludos ¿Algún número Tiene para contratación De repente el maestro? Tienen que buscarlo Tienen que buscarlo En las redes sociales Como DJ en sí La Máquina Así se lo pueden encontrar En Instagram Y en Facebook Y se los recomiendo Ha sido Un productor Que ha tenido La suerte De trabajar Con artistas Internacionales De etapa Como DJ Flex Así que estamos Hablando ya De cosas mayores Y le gustó Mi canción Y decidió Hacerle la producción Y creo que Va a ser una canción Que va a sonar fuerte En El Salvador Y si Dios quiere En el mundo entero Perfecto Acuérdate que te dije Esa canción Tiene algo De lo que está pasando En el momento Las muchachas Se desesperan A ir al Facebook Al Instagram Así mismo Y mira Una canción Que se llama La solicitud Hasta en inglés Como es en inglés De soliciting Como se dice La solicitud En inglés La que de Friend request Friend request Ya Hay que preguntarle A Roxy Roxy como que No sabe Roxy no sabe Como decirlo En inglés Increíble Yo creo que Esa es la tarea Yo creo que Esa es la tarea Para el próximo programa Para Roxy Si nos traiga La traducción La solicitud La solicitud Friend request Friend request No pero How do you say Soliciting Is not the same Soliciting No it's not the same Bueno Eso es indio Creo Oye Para la gente Que nos está admirando Diría Pero estos Con quien están hablando Con un ghost No no Es que siempre Tenemos en cabina Nuestra cheerleader Que se llama Roxy Y tenemos En la parte técnica Tenemos a A María Y JJ Que nos está Haciendo los cheers To fan number one ¿Ah? Sabe que es un placer Tener a JJ ¿Sabes? Eso es una tranquilidad Es una tranquilidad Perfecto Pero oye Ya entremos en detalle La gente estará diciendo Esta gente En vez de hablar De lo cubano Están hablando Cerca de sus cosas personales Si estamos aprovechando Para informar a las personas De las cosas personales Que lo que pasa Es que en la radio Antes que estamos saliendo En vivo Claro Claro Entonces como dije En el programa pasado Creo que Que nos Teníamos el compromiso De regalarle a las personas Que estaban pidiendo Una salsa Desde Cano Y quiero decirle Que después que sonemos La canción Les voy a explicar Porque esto no es una salsa Cualquiera Está hecha con unos condimentos Super especiales Y cuando se enteren Quien fue el chef Que cocinó esta salsa Se han dado cuenta De lo que les estoy hablando Y lo peor de todo Que cuando la gente Escuchó esta canción Salió ese Baby Bloomer ¿Si? Si Porque vacuna el hermano Eres culpable De nuevas generaciones Mi querido De Cano Si pero tu sabes Siempre hay que andar Vacunado por la vida Mi hermano Hay mucho virus No pero esta canción Se la tomaron en serio Y empezaron a hacer babies Si Vamos a hablar de eso Después que la canción Tiene un compositor Muy importante Y sé que Le va a impactar Perfecto Nos venimos con una primicia Para todos ustedes Una canción que ya la tenemos Sonando en la radio salsera Por cierta razón La radio salsera No me quería dar la canción Pero bueno Ya la tenemos ahora En nuestras manos Y la vamos a tocar Se llama Vacúnala Al final de la canción Vamos a decir Con quien la cantas ¿No es cierto? Si la canto sola Pero voy a decir Quien es compositor Sorpresa Escuchen la canción Y después lo voy a informar Perfecto Mi gente linda Nos venimos con La vacuna Disfruten Un poco de salsita Con decano Doctor Tiene que ayudarme Que no le va a dar la temperatura Sabrosura Y después lo voy a dar la temperatura Y después lo voy a dar la temperatura Y después lo voy a dar la temperatura Sabrosura Pa' que sube la sabrosura 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 Y después lo voy a dar la temperatura Y después lo voy a dar la temperatura Pa' que sube la sabrosura Pa' que sube la sabrosura Ay no hay quien le ponga freno Cuando se mueve con esa cara, cara dura Es un remolino lo que tiene Hay pa' calmarla quien le pone la vacuna Vacuna, pone una vacuna Que está fuera de control con su locura Vacuna, vacuna, pa' que le baje la calentura Pa' que sude la sabrosura Doctor, doctor, oye que no le baja la fiebre con nada Ya probé medicina verde, aspirina, penicilina Yo no sé qué será Será que tienes la duda más corta que la jeringuilla Será que la tengo corta, ay mamá que pesadilla Será que tienes la duda más corta que la jeringuilla Yo que pensaba que estaba grande y no la hacía ni cosquilla Será que tienes la duda más corta que la jeringuilla ¿Cómo le va con la fiebre si no tengo ni pastillas? Ay mamá ¿Murrió? Apenas ¿Qué problema? ¡Cómo le va con la fiebre si no tengo ni pastillas? Excelente salsa, salsa para la gente que piensa que Decano no canta salsa No se olviden, gente linda, estamos saliendo en simultáneo en la radio urbana de Frecuencia 5 Oye, Decano, tenemos que entrar un poquito más en detalles de la canción ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo te inspiraste? Hermano, te digo que este es un baby bloomer, hermano Vacúnala, vacúnala, si no la vacúnan al final Dios mío, es como tener una, como dicen, una gata salvaje en tu casa Apenas entra Te arañan por todas las paredes Según lo que hagas Imagínate de entrar a tu casa y después Lo encuentras arañones en la puerta y apenas entras No llegas ni a la cama y ya cuando llegas a la cama ni en pantalones llegas Quiero decirte que escuchando te estoy viendo un videoclip de la canción Creo que eres un maestro del videoclip Creo que lo tienes todo en mente Cuando vas a hacer un videoclip de Aero voy a amar a Josef Porque él se imagina Yo canto y él se imagina la movie Es increíble Dijiste algo muy interesante A ver, a ver Que las personas pensaban que yo no cantaba salsa Hace unos años atrás ni yo sabía que yo podía cantar salsa Pero tuve la suerte Cuando yo estuve en el grupo de Taja Caribeño Como dije en el programa pasado Y hubo un momento que todo el mundo decidió Que iba a ser su carrera Porque cada cual tenía un gusto diferente por la música Y hubo un momento que me quedé solo De cano, la voz del barrio Y empecé a hacer mis shows de reggaetón y esas cosas Pero hay una agrupación muy conocida en Matanza Que se llama Unión Atenas Una agrupación que tiene mucho prestigio en mi provincia Que estaba buscando un cantante Y como yo soy atrevido Tanto con los colores como la parte musical Yo dije Solamente poquito Un poquito atrevido Un poquito pink Un poquito pink Entonces me llegué Me llegué a casa de Ernesto El director de esa orquesta ¿Y fuiste así de pink? Y fui No, fui más serio Fui más serio Ya pink ya Porque ya soy el programa número 5 Ya estoy relajado ¿Me entiendes? Claro, claro Ya de este límite no me relajo más No, no ¿Para qué no? ¿Para qué no pienses? Si vienes con un pink más claro Me va a asustar Bueno, esto es un pink hombre Entonces Entonces me llegué a hacer Ernesto En aquel tiempo Mi representante Pedro Casanova Me dijo Decano, ¿por qué no vas a ir a audicionar? Tú eres un cantante versátil Yo confío en que tú puedas cantar salsa Y música cubana Tradicional Yo digo Pedrito, yo creo que no Lo mío es la música urbana Bueno, me convenció Fui Y cuando ya habían muchos cantantes Que yo conocía De mucho talento Una voz excepcional Bolerista Y casi cojo la puerta para irme Y Pedrito me dijo No, que te digan que no ¿Me intimidaron? Sí, me intimidó Me intimidaron esos cantantes Que te digan que no Fui, entré Y entonces estaban audicionando Me acuerdo con Con el cuarto de Tula Una canción tradicional cubana Wow En el barrio la cachimba Se ha fumado La corredena Un son súper caliente En aquel tiempo no pensaba Ni que podía hacerlo Y entré Y lo canté súper mal Súper, súper mal Pero Era bailando para acá Tiré a todo el mundo para el piso Rapé en el medio De la canción Y el director dijo Si tú supieras Que lo que estaba buscando Era alguien como tú Porque ya en la orquesta Tengo dos cantantes Que son cantantes de escuela Y cantantes que cantan Súper perfectos Pero estaba buscando Un showman Un versátil Un showman Y apareciste tú Y tú eres el hombre Bueno yo me congelé Y yo me congelé en ese momento Y dije ¿Seguro? No, no No quieres pensarlo mejor Yo estoy aquí casi Como para quedar bien Con Pedrito No lo piensas mejor Mira Desafiné todas las notas Y dice No Hiciste lo que yo estaba buscando Nos vemos en el próximo ensayo Y lo cómico de eso Es que cuando empecé a cantar En la orquesta Que fui a los ensayos En los hoteles Que era donde cantábamos Me dice La semana que viene Vamos a casa De Ormán Espinosa Que es uno de los Compositores más grandes Que tiene Cuba Que escogimos una canción De su autoría Y la vamos a grabar En su estudio Escrita por él Y yo Ay mi madre Imagínate No veo ni una semana Cantando música cubana Salsa Y ya voy a cantar Defender un tema Y además de que grabes un tema Un tema Y uno de los mejores Compositores de Cuba Está Ormán Espinosa Y está De Seme Bueno En la cópula Son las dos estrellas De Cuba Internacional Bueno Y fui para allá Atrevido yo La grabé A Ormán Espinosa Le gustó mi timbre de voz De cuando aquello Lo único que tenía Era el timbre Porque la afinación Estaba Pero lo hice Lo hice Salió de lo más bien Y a partir de ahí Empecé a cantar Todos los géneros De Cuba Todos los géneros Tradicionales cubanos Y me dice el cantante Que soy hoy Gracias a Ernesto Gracias a Ormán Espinosa Por la oportunidad Gracias por esta Por esta canción Que para mí es un placer Defenderla Y ahora la estamos sonando aquí Para que las personas Puedan disfrutarla Y ya tú sabes Uno de los logros más grandes Que he tenido en mi carrera Cantar una canción De ese De ese compositor Claro Salsa hermano Salsa De cano Yo cuando Yo te conocí De cano Bueno Se podría decir Conocí en las redes sociales Yo solamente pensé Que cantabas música urbana Sí Mucha gente pensó en eso Ya cuando Ya cuando después Ya formamos esta amistad Yo dije Wow Salsa Me sorprendiste totalmente Fue algo muy Fuera de serie Porque de cano también Así como canta salsa De cano De cano canta Canta para fiestas infantiles De cano canta para Para matrimonios Le canta a los niños No Sí Le canta a las niñas Todavía no he tenido el placer De cantar en un cumpleaños Ni en Ni en una Ni en una fiesta infantil No pero Para mí sería un placer De cano Que cantes Que cantes disfrazado de payasito Hermano Como que ya Ahí sí va Ahí sí me va a asustar ¿Sabes qué? Yo soy una persona que Versátil Sí que me gusta Descarado Que me gusta el arte Y me gusta hacer a las personas reír Y sentirse bien Si me tengo que disfrazar de payaso Para que las personas lo pasen bien Soy el payaso de la fiesta Te lo juro Te disfrazas de payaso Y ya en la mitad de la fiesta Y dices Hello Empezó el show De cano está aquí No el padre de los muchachos Me sacan a palo Tus ideas a veces son un poco fuertes ¿Sabes? No te puedo hacer mucho caso Tú te vas introduciendo Y cuando viene a ver Me convence a una locura Y termino en un lugar no muy lindo ¿Ok? Pero regresemos Regresemos Porque nos estamos metiendo en aprietos Tú me estás apretando De cantar salsa Ya te metí a cantar En fiesta de cumpleaños En fiesta de cumpleaños Y terminar como los grandes Pero sí Pero sí Quiero mandarle un saludo A Omar Espinosa Quiero mandarle un saludo A Unión Atena Que es la escuela Donde aprendí a cantar Los géneros Los géneros tradicionales cubanos Y que donde quiera que esté el decano Estoy representando Esta Unión Atena Todos los días de este mundo Ya tú sabes Los quiero mucho Ernesto Muchas gracias El aplauso ¿Dónde dice el aplauso? El aplauso El aplauso El aplauso Y este más que se ve Sal, 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 sal Sal, sal Sal, sal Mi salsa tiene sandunga Esa canción está fuertísima Muy bonita Para que la gente sepa Cómo haces esa versatilidad De decano ¿Cómo era? Sal, 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 sal De decano El que canta la autor Y acá yo el bajista Sal, 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 sal Sí, sí Eso es una cosa Eso es una cosa Que solo pasa en este show Cabrero Aquí nosotros disfrutamos Ya se lo dije En el primer programa No soy un locutor profesional Estoy haciendo esto por amor Y estoy haciendo esto En nombre de la música Te sale bien En nombre de la música Te cano Ya has pasado el quinto show Hermano Si me hubieras dicho Recién empezaste Te la creería Hermano Voy a tener que firmarte A largo plazo Hermano Cinco Cinco años Porque Hermano Cada vez que pasa Yo miro que Esa versatilidad Esa espontaneidad Que tienes Te voy a llevar bien Te voy a llevar bien Piensa lo de la firma Que ya La fábrica de chocolate Pues es loco Yo no lo dije Yo no lo dije De decano ¿Dónde tú crees Que sale esa música dulce? Oh, de Claro, no Pero sale porque eres dulce De decano No porque Por esas fábricas Que estás diciendo Yo no sé De qué fábricas hablaste Yo ya me olvidé Vamos, vamos a dedicar Un programa a eso Eso va a ser una sorpresa Vamos a decirle a las personas Por qué la música De decano Es tan dulce Ok, vamos un día A abrirnos al mundo Y vamos a expresar Lo que sentimos No, pero Vayamos a la localidad Sí, podemos ir Nos disfrazamos Nos disfrazamos Y tengo un disfraz Que me acuerdo Cuando le mandé Las primeras fotos A mi familia Pensaban Que el astronauta Cuando me la mandaste Yo también pensé Y dije Wow, he's from outer space Sí, creo que wow Mi concierto fue esa ropa Y después me dijo No, he's out of space No, no, no He's from Cuba Dije Wow, no sabía que en Cuba Viste así ahora No, está duro Está duro el diseño Y creo que lo voy a utilizar Para mis conscientes Hacer algo diferente Sabe que El arte es eso El arte es Decano el galáctico El galáctico Sí, pero Así mismo es mi hermano Así Entonces quiero decirle A las personas Que nosotros Estamos haciendo algo diferente Estamos Queremos lograr Que todo pase En una Una tarde de jueves Súper mágica Con una vibra diferente Un programa de radio único Mi querido decano Aprovecho y mandarle Un saludito A la mujer De los ojitos lindos Se llama Julissa Que te está mirando Desde Orlando, Florida Ella es una gran promotora Allá en Estados Unidos Y te cuento Que ya me confirmó Toño Rosario Ya he estado mirando En las redes sociales Toño Rosario Va a tocar Con La Insuperable Con una reguetonera Que muy pronto Julissa Nos debería hacer el contacto Se llama La Gata Imperial Imagínate Nosotros estábamos hablando De La Gata Imperial Ella también tiene Una canción Que se llama El Vecinito Ya está confirmado De que va a haber María Arestuche Si esa es mi tía Mi tía linda Desde Miami Desde los Estados Unidos Un besote Gracias por las bendiciones Y ella siempre está al lado mío Dándome las bendiciones Y deseándome Lo mejor del mundo Un beso Tienes que decirle a tu tía Que nos mande Nos mande algo De allá Desde Miami No algo para Un saborcito cubano Acuérdate que por FedEx Lleguen dos días Tres días No pero pronto Pronto vamos a estar en Cuba Ya te lo dije Ya las personas Les está gustando el programa Las personas están siguiendo Este programa De Gano a los Cubanos Y hay cositas Ya me han llamado Y quieren Quieren que hagamos cosas Por allá por la isla Así que no te preocupes Que vas a tener la comida De ahí de De las raíces Por cierto Ya terminamos saludando A Julissa Ya sabemos de que De que Oye Entonces Entremos al plano De Gano Porque yo te estoy Malogrando todo tu sketch Yo miro que tú Vienes acá con tus Con tu Con tu Con tu Sketchual del programa Y Y ya Ya nos mandamos Veinte minutos Si si ya Y todavía no hay una noticia Estamos hablando de nosotros A ver a ver Estamos un poco egoísta hoy Hoy estamos un poco egoísta Son noticias personales Ni que fuera el diario De nosotros Hemos hablado de la canción De De que cantaste Es que Es lo que pasa De Gano Como no nos miramos Como por toda una semana Eso es lo que pasa Claro Y así te fijan Los colores que me pongo Y todo Si Te pones a ver la ropa Los colores intensos Y esas cosas No Hasta viniste con los pink Pink glasses también Si Todo el mundo se ha dado cuenta Todo el mundo Todo el mundo lo ha visto ¿Por qué Quiero estar de laña a fuego? Me gusta el color rosado Ok Pero ustedes saben Que Que no hay más No pero La única diferencia Es de que viniste Con zapatos Azules Blue Claro porque tenemos Azul por aquí Ah O sea este es blue Si No no yo pensé Que era como celeste Mejor dicho Un color gris No es azul Pero es un azul celeste Ah Si es un del Con tal que no me digas Que tienes pink socks Ahí si ya me vas a asustar Decano Estás yendo muy adentro Bueno bueno Mi gente linda Ya nos vamos en materia Ya mucha gente Está diciendo Que estoy gastando Mi wifi Con estos muchachos Contándome sus cositas personales Entremos en materia A ver Decano Bueno noticias Vamos a traer la noticia Caballero Que las personas Se pasan toda la semana Esperando este programa Para enterarse De como decimos nosotros Del chisme De la farándula cubana Quiero decirle Que el micha sigue activo El micha está Que es una ola De fuego Mi hermano Está Pero va a estar En Wow El sábado Este sábado Caballero Estén pendientes Este sábado Va a estar En micha En Concierto En anfiteatro de Varadero Mi provincia Mi hermano Ni tú lo entiendes Ni tú te lo crees De cada cosa No porque es una sorpresa Porque en micha Se ha pasado mucho tiempo fuera Y ha dado concierto Pero la mayoría Lo está dando en La Habana Y toda esa historia Pero va a estar En el anfiteatro De Varadero Caballero Todo el mundo pendiente Este sábado No hay nada más fuerte Que eso Todo el mundo Para el anfiteatro de Varadero Coja su máquina Dos pesos de matanza Va a irse en el anfiteatro Y va a disfrutar De un show Super especial En micha Ahora mismo Uno de los exponentes Que está marcando pautas De la música urbana En el mundo entero ¡Micha! No se lo pierda Mi gente Y por el que Roxy Se iría hasta Cuba De una Por eso es una de las cosas Que me asombré Porque Roxy Roxy te dejo una notita Diciendo ¡Sí, Jan! ¡Call me! ¡Call me on Cuba! Ella ama Ella ama En micha Ella ama En micha Pero sí Vamos a ver A lo mejor nos damos una vuelta Por ahí Todo puede pasar Todo puede pasar Así que Todas las personas Que están de la World Fight De matanza De Cuba El decano puede aparecerse Por allá Y a lo mejor Compartimos el escenario Con el micha Nadie sabe Todo puede pasar Claro, claro Todo puede pasar Sigamos La siguiente También quiero A ver Quiero también resaltar Que estuve Tú sabes Chismeando por las redes sociales Y encontré que Evie Wynn Me dijiste que quería una noticia De una cantante Femenina Claro, por favor Evie Wynn Es una de las cantantes Urbana cubana Con más potencial Es de la nueva escuela Pero súper versátil Canta de diferentes géneros Y está trabajando Con Ormán Espinosa Está trabajando La música De Ormán Espinosa Y él anunció En las redes sociales Que va a abrir Un nuevo canal de YouTube Así que todo el mundo Esté pendiente Que va a abrir Un nuevo canal de YouTube Evie Wynn Que dice que No solamente Va a postear Sus canciones Y su música Sino Va a postear Diferentes cosas Que tengan que ver Con el arte Que va a hacer Algo nuevo Que es atrevida Y quiere mostrarle A las personas Algo nuevo Perfecto Felicitaciones Para esas ganas De hacer algo nuevo De no hacer algo Como dicen De no copiar a nadie Claro Es una cantante espectacular Tiene tremendo swing Una muchacha Luce súper bien Está lista Para este mercado Y tuve el placer También de tener Una canción con ella De grabar una canción con ella En otros programas Se la vamos a A regalar Es una bomba Es una bomba La canción súper buena No quiero soltarla todavía Porque quiero hacer un video Si es una bomba Hasta me asustas Porque pienso que de repente Me vas a volar la computadora Sí No, no Va a ser una bomba Es una bomba musical No, no Es una bomba Porque un tecano me dice Tengo una bomba Dios mío Una bomba musical Una bomba musical Súper buena Pero estoy esperando por el video Porque pienso que no se puede soltar así También A ver La máquina de hacer dinero Que ya también hemos hablado De ese prestigioso cantante cubano Sacó una canción con Chucho Flash ¿Con quién? Chucho Flash ¿Suena tren? Sí Chucho Flash Chucho Flash Chucho Tú siempre estás lo mismo Mira te vas a buscar problemas Con los músicos urbanos cubanos No, pero Tú sabes que es la tiradera hermano No, pero no Porque tú tiras Después por el envío Porque el músico urbanos soy yo Oh, disculpe Pero es que suena Suena nice Chucho Flash Oh my God Me vas a meter en el capito No, una canción súper Súper buena Que se llama Se Formó Se Formó Fíjate si está buena Que ya tiene un millón de views Tiene que ser Se Formó Porque imagina Si es un taxi Que me diga Suena Suena como si fuera Chucho Bueno, sigamos decano Decano Yo sé Es la ensalada Que me tiene loco Te voy a suspenderle el brócoli Te voy a suspenderle el brócoli Estás agresivo Bueno, Chucho Flash Y Baby Lores Sacaron un tema Que se llama Se Formó El video ya está en YouTube Para ver otro mundo A mirar ese video Que quedó espectacular Ya tiene un millón de visitas Quiere decir Que la canción Ya está teniendo mucho éxito Y sé que le va a encantar Un ritmo Súper Es un ritmo De los reggaetón de antes Pero está súper bien La letra está atrevida Y sé que las personas Lo van a disfrutar De verdad Entonces también Hoy se presenta Julián Oviedo Otro cantante cubano En el Vedado La Habana Julián Oviedo Un cantante prestigioso Que tiene canciones Con gente de zona Fue cantante Integrante de la charanga Habanera Por muchos años Uno de los mejores Percusionistas de Cuba Dice que el que come Y no convida Le sale una rana En la barriga ¿No? Sí She was eating a cannes She didn't share Eso no se hace Eso no se hace Tienes que compartir Tienes que traer más Un caramelito Cuando vienes a un show No, no No, no Bueno, sigamos Sigamos También chocolate Si se nos atora No compadre No le hagas eso Que la niña es buena No le hagas eso También tengo la información Que chocolate Está haciendo Está cocinando un tema Con un titico ¿Con un quién? Te lo presento Otro músico urbano Titico De reparto Suena titi Como si fuera un tío Mentira Es un comentario Es un comentario Bueno, chocolate Si calienta las redes Chocolate no las piensas Para tirarte para atrás Dios mío Si te piensas Lo que no te voy a defender Porque si no Se me va a joder la carrera Imagínate chocolate Y acá que hacemos Chocolateín Ya otra vez Te vas a buscar un problema Bueno, chocolate Y un titico Están cocinando un tema Pero la pregunta es ¿Dark chocolate? ¿O white chocolate? No es dark No es dark Si es healthy Es de gubán Acuérdate que a las mujeres Les gusta el dark chocolate Que dice que no da Como dicen diabetes No, no da nada No da nada Si cuando lo prueban No hubieran Para jugar chocolate Eso he visto Creo que es bastante Saludarle para ella También tengo que el camel ¿El quién? El camel Ya los conoce El camel es de la casa Hemos hablado de él otra vez Porque de verdad Que está encendido Y está promocionando Súper fuerte Está haciendo buenas cosas Y está en la cópula Ahora mismo De la música repertera Está estrenando Otro tema Con el chulo Pequeño fragmento Todavía no ha salido El tema Pequeño fragmento Pero ya sacaron El primer sencillo Que se llama Celosa Ha tenido un éxito Excepcional En las redes sociales Imagínate Eso es para Es para todas las mujeres Imagínate Celosas Claro Y están preparando El segundo sencillo Se llama Ella quiere Celosa y ella quiere Hermano Ella quiere Si están ahí Están ahí Están calentando La pista con eso Es un género Ya no es Ya no es reparto puro Ya están haciendo Un género Un poco más internacional Onda la canción Teoté De los puertorriqueños Tienen un ritmo Súper pegajoso Más fuerte Que el reparto No es que sea más fuerte Porque ellos La quieren volver Comercial Así como FedEx Como UPS Están haciendo Lo que hizo Lo que está haciendo El Alfa Con la música En voz de Dominicana Me entiende Que ya se está Gracias al Alfa Se está escuchando En el mundo entero El dembow dominicano Porque la ha dado Me entiende Le ha puesto Uno Le ha puesto Unos como se dice Unos spicy nuevos Y ya todo el mundo Puede digerirlo mejor Me entiende Una felicidad Para la música Urbana Dominicana Que esto Que esto esté pasando Felicitaciones Si tenemos Unas cuantas canciones Del Alfa Y si Estamos Hemos podido apreciar Esa química Que le pone Esa Como dices Esa Spicy No y también Está colaborando Con los artistas Ya tú sabes De primera línea Está colaborando Con Barbones Está colaborando Con Farruko Con todos los duros Porque la verdad Que le está sonando bien Esa mezcla que tiene Y es una felicidad Para los tigres Oye pero si te pones A pensar rápidamente Los grandes artistas Dominicanos Suenan como galácticos El Alfa El Omega El Cósmico No el Cósmico Me lo inventé No pero es que Es que son fuertes Son fuertes Y se han ganado Suena así como El Omega Si son fuertes Mira la música Dominicana De por si Es una música Bien adelante Oye a mi se me hace Que deberemos de poner A ti te debemos de poner Decano Así como alargar A hacerlo más grande Y por qué lo quieres largo Para que suene así Más así como que Como que más galáctico No pero Decano 2KO Pero Decano Te he dicho lo que quiere decir Decano Decano es Es como si fuera líder ¿Me entiendes? Líder como Líder de una En una universidad ¿Me entiendes? Entonces Ya el nombre es corto Pero abarca mucho Pero dura Pero dura ¿Me entiendes? Así que lo quieres largo ¿Está bien? No no yo te cojo Toda la palabra Porque Deja que empezar Deja que empezar Deja que empezar Del show Lo está con el rosadito Y con el rosadito Y entonces yo tengo que Vengarme con algo Bueno y hablando De fusión Quisiera regalarle A otra canción Al público Que está mirando Este show Una canción que grabé Que es una fusión Con un artista Aquí canadiense Que creo que le va a gustar Es algo atrevido también Es como un reggae Un reggae Un poco mezclado Con la música De Trinidad y Tobago Y creo que le va a gustar Y se llama Tú y yo ¿Qué tú crees Si le sonamos Tú y yo Tú y yo era Tú y yo Tenemos por ahí Dame un segundito Tú Si no hay lío Esta canción Fue producida Por Por uno de los productores Grande aquí De Canadá Que es de De Trinidad Minor Music Y para mí es un placer Regalárselo a ustedes Una función súper diferente Dejado con diferente flow Y tuve el placer De compartir Con un artista Canadiense Que tiene un excelente voz Y espero que le guste Tú sabes inglés Español Estamos trabajando internacional Decano Mientras tú das una información Déjame terminar De chequearla acá Por cierta razón Se me escapó la canción Bueno entonces Vamos a comerciales Vamos a decirle A todas las personas Que si están por Cuba Y quieren comer Una deliciosa comida Cubana Algo muy especial Tienen que llegarse Al restaurante El Bucán En la provincia de Matanza Muy cerquita de Varadero Para ese turismo Que va para Varadero Y el que va para La Habana Solo tú y yo Solo tú y yo Ah ok perfecto Ese público Que está en La Habana Igual caballero Vale la pena Coger un taxi Y llegarse al Bucán Ahora mismo Les voy a decir El número de teléfono Y la dirección Para que no se pierdan Y vayan directo ahí Y prueban De la mejor Sazón cubana caballero No se lo pueden perder Ya tú sabes El restaurante se llama El Bucán Número de teléfono Anoten ahí Cojan un lapicito Una pluma Una libretica Y dice 45289999 Se lo repito Para que no Se pierdan Esta oportunidad Mi gente 45289999 La dirección La dirección es Calle 210 Número 12702 Entre 127 Y 129 Playa Matanza Calle 210 Número 12702 Entre 127 Y 129 Playa Matanza No dejen de ir Caballero Para que disfruten La mejor Sazón cubana Y se los recomiendo Y siempre digan Que van de parte De Cano Y Josef Y van a tener Una comida Deliciosa Y cuando salgan de ahí Y quieran ir Por un bar Club Y pasarla bien Y terminar la noche De una forma excelente Pueden ir Para el Compas Bar En Baradero Ahí ya tú sabes Se critica La playa Y pueden preguntar Por Orestico Por Tonito O por Yaciel Y le dan Una atención Maravillosa Ya saben Compas Bar La dirección Sencilla Primera avenida Entre 34 Y 35 Baradero Eso es sencillo Primera avenida Entre 34 Y 35 Baradero No se pueden quejar Ya tienen dos opciones Super excelentes Para cuando estén en Cuba Disfruten de la buena comida Y de los buenos tragos Cubanos En el Compas Bar También Y A todas las personas Que me han preguntado En las redes sociales Donde me hago mis tatuajes Cuál es mi artista Les voy a dar la información ¿En Cuba o acá? En Cuba En Cuba Donde yo me hago mis tatuajes ¿Tú vas hasta Cuba Ese el tinto de tú? Si Si porque vale la pena Porque ahí está mi hermanazo Franday Franday Tattoo Se llama Y le voy a dar el número De teléfono Para que puedan contactarlo A su número A su móvil O si no Al número que está En el estudio fijo Entonces Pero cuando él hace el tatuaje Con una Esas jeringas eléctricas Profesional Profesional Super profesional Tiene la última tecnología Tiene todos los colores Como pueden ver Los tatuajes de Decano Son muy coloridos ¿Me entienden? Entonces tienen todos Todos los colores Que tú puedas tener en tu mente Él los tiene ahí Muy profesional Una pregunta Tú te vas a terminar haciendo En la otra mano Si yo creo que Yo soy un fanático De los tatuajes Para todas las personas Como reptil No me encantan Me encantan los tatuajes Y creo que Que lo disfruto mucho Y Franday sabe que Va a tener que dar Aguja y tinta para rato Y ya próximamente Cuando esté por Cuba Ya él sabe Que vamos a seguir Esta mano Está casi terminada Después en otro programa Que venga en Tintab Les voy a enseñar Los tatuajes de las personas Que significan Porque todo tatuaje Que yo tengo Tiene un significado Muy importante para mí Entonces ya tú sabes Pueden llamar a Fran Haz un poquito de espacio Y a ver si pones atrás Que diga Frequency No si hay que buscar Por qué no Por qué no Si esta emisora Me ha dado una oportunidad Y me ha abierto las puertas Para invitar a mi familia Y que puedan disfrutar De mi música Franday caballero Pueden llamar a su móvil Que es 55 43 37 87 Ese es el móvil de Franday Te va a hablar personalmente Para que saque su turno Para hacerse el mejor tatuaje Que va a tener en su cuerpo O puede llamar al fijo Que es ahí del estudio Que es 45 26 17 49 Pueden llegarse ahí Saben que los tatuajes En estos países Son muy caros Pero no es solamente Por el precio Es por la calidad Van a sentirse Que están con la última tecnología Y con un artista Excepcional Franday Tattoo Lo propio Cuando lleguen Tienen que decir Que van de parte De Decano y de Josef Y ya saben Van a salir con su tatuaje Hermoso Decano Me están diciendo Por interno ¿Tú ya una de las piernas Ya la tienes tatuada? Porque me están diciendo Que hay una solicitud Que dice Que si puedes poner ahí Que diga Roxy Si no Todo es posible Me gustan los tatuajes Y en la otra Que diga Decano No te voy a decir Los tatuajes Todos los tatuajes Que yo tengo Significan algo Y no es secreto Para nadie Que Roxy Significa mucho En mi vida Ha sido una persona Que ha estado al lado mío En los momentos Más difíciles de mi vida En los momentos Más alegres también Y entonces Claro que va a ser Parte de mi arte Y entonces Todo lo que tiene que ver Por eso Frequency También tiene que estar ¿Entiendes? Y a lo mejor No sé Busca un buen espacio Hermano ¿En qué parte Me pongo de Josef? Pensate que no te iba a joder No mi hermano ¿Dónde me pongo de Josef? Donde me lo vea Todo el mundo Es un secreto de nosotros Ahí sí me agarró Y no se quita nunca Así que te voy a tener Para toda la vida Como un matrimonio Así que prepárate Que tu vida va a ser A partir de ahora Un poco más intensa Más tatuada Bueno Ya la tengo en la canción Mi querido Arecano Vamos a nada Solo tú y yo Ya está lista Después también tengo Otra canción Que hiciste con Miguel Anthony También Ya la pondremos después Bueno mi gente linda Nos venimos con De Cano Disfruten Frecuencia 5 Para todos ustedes This is my joyous Hey my no music Let's go Yo la quiero a usted Haga lo que haga Yo la quiero a usted Aunque para ti sea un bebé Solo que buscaba Te demostraré Iremos hasta el infinito Nuestro destino Ya estaba escrito Hablarán en el futuro Hablarán en el futuro De este amor bonito Te necesito Y dale mami Que quiero verte bailar Sudarse No hay que sentir tu cuerpo Déjate llevar Que esta noche Va a ser especial Quiero descubrir Tu lado animal Yo soy tu madre La que tú quieres Oh 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 Es mi bebé Esta noche Oh Cuando la veo Yo viendo el control En su cintura Que me envuelve Estoy dispuesto A llevar al sol Y hacerla mía Pero bien caliente Oh 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 Pero bien caliente Oh 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 Hacerla mía Pero bien caliente Quiero llevarte pa' Cuba Y ver como tu cuerpo En la playa Suda Oh Abrazarnos en la arena Y ver como se te pone Tu piel bien morena Oh Y quiero hacerte el amor En esta isla del Caribe Perdamos el control Solo tú y yo 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 Y dale mami Que quiero verte Bailar Suda Sentir tu cuerpo Déjate llevar Que esta noche Va a ser especial Quiero descubrir Tu lado animal Oh Yo soy tu mami Ay, ay, ay La que tú quieres Ay, ay, ay Cuando está bien Esta noche Cuando la veo Yo viendo el control En su cintura Que me envuelve Estoy dispuesto A llevarla al sol Y así la placa Pero bien caliente Oh Oh Pero bien caliente Oh Oh Como en tu Como en tu Como en tu En tu trí Que quiero enseñarte Un mundo lleno de amor Excelente, excelente canción Que viva La música Como dicen De Cano Siempre Tú has sido Futurings Con todo el mundo Hermano Si esa es una artista Jamaiscana Oye, te faltas Hacer un featuring Con un mexicano Hermano Si, no También lo tengo También También lo tengo Si hay una canción Que la pueden encontrar En YouTube Un video Super excelente Con un mexicano En Cisule Tenemos una canción Yo pensé que hubieras dicho Con Speedy González No Una noche más Con el ratoncito Miguelito No, no Tú sabes que la música mexicana Es una música Que ha inspirado mucho A los artistas cubanos Porque en Cuba Siempre se vio mucho Las películas mexicanas Y como bien sabes La música mexicana Es una de las potencias De la música latina mundial Entonces le tenemos Un respeto A los artistas mexicanos Estuve por la Ciudad de México En el 2015 Estuve por el DF Y para mí fue Algo muy lindo Porque pude ver A los mariachis Pude ver a los A los cantantes Allí en los bares ¿Me entiendes? Eso es algo que Que no se puede No se puede igualar Tienes que ir ahí Para sentir Para sentir Es calorcito Super, super Un saludo para todos Mis hermanos mexicanos ¿Pudiste probar Alguna comida mexicana? Oh, muy buena ¿Ya? Muy buena, muy buena Yo en sí No como Yo en sí No como muy spicy ¿No? Pero Delicioso Delicioso Y si voy a comer spicy Tiene que ser comida mexicana Tiene que ser Con una botellita de agua Sí, una botellita de agua Y un tequila Como para que Ya, yo sé que tú Lo tuve una chela No, no, no Yo no tomo de cano Un idioma mexicano Bueno, una chelita ¿Me entiendes? Después que termine Uy, ¿y llegaste a mirar La cerveza modelo? No, te digo Yo soy un modelo Lo mío es Fresquito y juguito Yo no miro Ni para la cerveza Porque hace muchos años No tomo Ni fumo Ni nada de eso Y entonces Pero sí Sé que le gusta Comer la comida mexicana Como es caliente Con sus chelitas Sus cervecitas ¿Me entiendes? Y se disfruta Se disfruta Yo lo que con mi juguito De naranja Juguito de naranja Bueno Regresemos Estamos hablando Ya recorrimos Medio mundo De Cuba México Nos fuiste a Trinidad Sí, hace mi mujer Vamos a ver ¿Qué tú crees Si me saludamos A las personas Que están conectadas Vamos a saludar Que a las personas Les gusta mucho Que las saluden Y que digan su nombre Ya tú sabes María Arestuche Mi tía Te amo con la vida ¿Con quién estás? Me dijo que ya le repartió Hizo share A todas sus amistades ¿Tu tía está con quién? Mándale saludos A todos los integrantes De la familia Saludos Y toda mi música Dedicada a ella Tú sabes María Un besito Te amo con la vida Y bendiciones Para todo el mundo Por allá También tengo A Lersei Alfonso Que no se pierde Un programa Desde Cano Desde Cuba De la Wi-Fi Desde la Caliente ¿Me entiendes? Donde hay que ir Para el parte Donde hay que buscarla bien Muchas gracias Mi hermano Por estar ahí conectado Tenemos a José Jiménez Una persona que no conozco Pero siempre está ahí Mi hermano Un stalker Un stalker Sí, me parece Que estoy al lado de él ¿Me entiendes? Siempre está ahí Mirando Tenemos también A Lersei Betancur Muchas gracias Mi hermano Por mirar el programa Tenemos a Renato Que dice Saludos de Cano Dímelo Renato Mi hermano Muchas gracias Por estar mirando el programa Tenemos también A Mirad si pueden mencionar Este nombre Silayci Díaz Silayci Díaz Un besito Mi niña A tu sabes Muchas gracias Por estar mirando el programa Yulisa Infante Y a tu sabes Saludos Muchas gracias La de los ojitos lindos Sí, sí Dice que cuidado Con José Que te convence Sí, sí Ella sabe Ella sabe Que tú eres como La serpiente De Red León Que te mira los ojos Y te dice Sí, tú eres una persona Que Soy como el relojcito Ese Y hay que tener cuidado Con ti Por eso no te miro a los ojos Y traigo los glases ¿Me entiendes? Con un cristal bien gordo Para que no me de la radiación De tus ojos ¿Me entiendes? Aquí todo está cuadrado Eso sonó como a declaración No, mira Estoy diciendo que este colorcito Está un poco comprometedor ya Si empiezas a hablar Más profundo El color de tus ojos No, el magnetismo Es el que hay que tenerle miedo Porque cuando viene a ver Me pones aquí a brincar Como un chile Sí, te conozco También saludo A Luis Martínez Desde Ottawa Un gran mexicano Que te está mirando Desde Ottawa Saludo mi hermano Quiere que sonemos algo De Pitbull En el próximo programa Te damos con placer Porque como todos saben El Pitbull es Un cubano Que ha puesto La música cubana Bien en acto Víctor el explosivo Ya tú sabes Mi hermano Saludos Gracias por estar ahí Se te quiere mucho Y eres parte de la familia Y lo sabe Mario Cuellar Mi hermano salvadoreño Que fue el que hizo posible Que la música del decano Se escuchara en El Salvador Mi hermano Muchas gracias Gracias a ti A tu amistad Y a ese corazón Lleno de amor que tiene La música del decano Está sonando en El Salvador En todas las emisoras salvadoreñas Ya tú sabes Eso fue tu trabajo Y te lo agradezco Todos los días De este mundo Y mi música Es tu música Jadero Un saludo para Mario Cuellar Y un saludo para toda la gente Que nos está escuchando En la radio urbana Muchísimas gracias A esa gente linda Que siempre de día De lunes a viernes Se escucha en la programación Que sale en la radio Muchísimas gracias Y oye Hay que mandarle un súper saludo A mi querido Luis Martínez Luis Martínez Nos tiene olvidado Luis Martínez ¿Qué está pasando hermano? Nuestro corresponsal De los deportes Pero él está Enfocándose en lo que es El Ottawa Fury También Dijo que ya nos va a tener Unos cuantos reportes Ya para la próxima semana También tenemos a Dora Dora acaba de llegar Cabrero Dora hay que saludarla Dora Germán Dios mío Por un momento Pensé que era Dora La explora No, no, no Dora y Diego No, no Es Dora y Germán Tiene apellido también Es Dora y Germán Que son dos personas Que siempre apoyan mi música Que siempre están pendientes A lo que estoy haciendo Muchas gracias Saben que forman parte De la familia de Tecano Y son mis amigos En lo personal Y muchas gracias Por siempre estar ahí Y apreciar mi trabajo Y los quiero mucho Tecano Suenas como que si te hubieras Ganado un award Cuando dices Muchísimas gracias A toda la gente Ojalá tu palabra Imagínate Pero sabes Es como si tú lo hubieras Es como que ya estamos pensando For the next Cada vez que Ya estás preparándote Cuando ya subas Al estrado Ya vas a saber Lo que vas a decir Un saludito Muchísimas gracias A mi tía Que me está mirando en Miami Esa parte no me preocupa Porque yo siempre he dicho Que cuando el día Que si Dios me da la bendición De ganarme algún premio El que va a hablar es mi abuelo El que va a recibir el premio Va a ser mi abuelito O ya lo mencionaste Si entonces Y yo estoy seguro Que él sabe Lo que va a decir Ya que él ama la música Con todo su corazón Y dedicó su vida a la música Y ven mi Ese futuro ¿Me entiendes? Entonces Él va a ser el que va a hablar Y te digo Cada vez que me comunico Con mi público Con las personas que me quieren Con las personas que aprecian Mi trabajo es como ganarme Un premio Es un premio Es un premio en verdad Porque tener a esas personas Mirando tu programa Y mirando tu obra ¿Me entiendes? Tu trabajo Tu música Escuchando tu música Eso requiere mucho Mucha importancia Decano Antes que entremos A nuestra siguiente materia Y ya estamos casi Nos quedan ya 15 minutitos En el programa Oye Vamos a poner la canción De Con tu super amigazo Miguel Anthony Claro Esa es una canción Que quiero decirte Que pienso que va a ser Primeramente Antes de que digas Con Miguel Anthony ¿Cómo hiciste para meter A Miguel Anthony En un estudio Con tremendo porte El muchacho Primeramente Primeramente El estudio Tenía la puerta grande Y el techo alto Si el techo High ceiling Tú sabes Porque Miguel Todo el mundo sabe Que fue jugador de NBA Y no sabía eso Pero alguien me dice Que Miguel Anthony Cuando él maneja Él no maneja un carro normal Él maneja un carro convertible No No es un carro Un carro que tiene El techo alto ¿Te parece que esos carros De esos cartoons Que estaban el hombre manejando Como Mira Miguel Anthony Si está cerca No, no Ya sé que está cerca Si viene Te puede cargar Y hacerte ¿Él sabía jugar Básquetbol entonces? Él jugaba profesionalmente Básquet Cuando empezó En la Creo que cuando estaba En la universidad Y jugó Estuvo La oportunidad de jugar En los Estados Unidos Y fue un buen jugador Pero también Fue más fuerte El amor por la actuación Como bien saben Un actor canadiense Mucho éxito Y ahora está Inclusionando La música latina Le encanta La música latina No, sí Hemos podido escuchar Que se defiende Se defiende en español Hemos trabajado juntos Si usted pasa por Miguel Anthony Y no habla español Porque él entiende todo No, y anda con decano Mira como tengo Cubano Y tú estás aquí ya Y te habla Te entiende el español Dominicano Te entiende el español Cubano Y lo diferencia El colombiano Ya que su esposa Es colombiana Y mi hermano Ya tú sabes Esta canción La hice también Con tríos de Cain Es un grupo de Montreal Que es un trío Que suena súper bien Es una fusión también Me gusta mucho Porque suena súper internacional Y espero que les guste Tú sabes Creo que este verano Va a ser un éxito Esa canción Perfecto Bueno mi gente linda Una canción Que ya va a empezar A sonar En la radio urbana De Frecuencia 5 Bueno Los dejamos Disfruten Y nos venimos Con un poquito De música 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 En decano A lo Cubano Que bolaceres Esta canción Esta canción Es fire Wow Sabes quien es Miguel Anthony De Cano Trio De Cain Sol Vaya y arena Una pila de mujeres buena La música suena Y es que la fiesta empezó When you move like the ocean I get lost in the moment You know you got me hoping This night will never end Uh la 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 En Venezuela Lo están esperando Uh la 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 Los de mano boricua gozando Uh la 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 En Miami bailan los cubanos Uh la 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 Y el rey el mundo entero saltando Uh la Uh la 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 All them guys look fine On the summer vibe Uh la Uh la 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 Let's light up the breeze Like a carnival Like a she let her breeze Yeah If you saw the way She look in her bikini Uh She's such a tease Yeah Got me hooked Yeah She got her brother feeling Uh Gotta make a man She living with me Gonna waste no time Yeah I feel her vibe I can't let her go She's always on my mind She's on fire Esta caliente Me encanta como lo mueve She's on fire Esta caliente Y nadie la detiene Sol, playa y arena Una pila de mujeres buenas La música suena Y es que la fiesta empezó When you move like the ocean I get lost in the moment You know you got me hoping This night will never end Uh la 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 En Venezuela lo están esperando Uh la 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 Los demás los boricuas gozando Uh la 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 En Miami bailan los cubanos Uh la 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 Siempre hay el mundo entero Saltando Uh la Uh la 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 Oh damn ya look fine on the summer vibe Uh la Uh la 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 West light of the breeze Like a fanaval Yeah Ah la 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 Yo escuché Miguel Anthony y el de Caen, y el de Caen, ya tu sabes, defendiendo la parte de la cultura latina, yo siempre, tu sabes, con la música en español, y creo que es una fusión súper interesante, creo que en el verano va a ser una canción que se va a convertir en mundial, porque primeramente, ya tu sabes, tiene las dos lenguas principales ahora mismo en el mercado de la música, que es fuertísimo, y tiene un ritmo súper bien logrado, tiene su piano de salsa, tiene su danzol, tiene diferentes géneros unidos, y representa mucho la música de Toronto. Y aparte tiene Miguel Anthony cantando a lo colombianísimo. Sí, 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 le da su flow, tú sabes, y está buena porque eso se representa a Canadá en general, porque muchas culturas unidas, y mucha mezcla de música, y sabes que Canadá es un país multicultural. Decano, cuando hablas así, hermano, suenas a político, hermano. No me metas en esa candela. No me metas en esa candela. No me metas en esa candela, que de entrada, donde quiera que haya un cubano artista, a cualquier entrevista, a cualquier lugar, a un programa de televisión, a lo que sea, siempre le entras por la política, porque sabes que Cuba, lo que más se habla es de eso en el mundo entero, y gracias a Dios nunca he tenido esa mala suerte de dar un lugar y que me hablen de política, porque no tengo información. Lo que sí tengo información es que las cosas tienen que cambiar, pero en el mundo entero, y que tenemos que amarnos más como ser humano, y que haya más paz. Eso es lo único que sé, y es lo único que pido, y con mi música lo que quiero es darle paz al mundo, y felicidad a las personas, y que la pasen bien. Y perfecto, y para el próximo año, no se olviden que mi querido Dicano se va a nominar para el award número, mentira. No, sigue hablando, si es algo grande, sigue hablando. Proposión, proposión. Sí, estén ahí todos, le vamos a avisar, le vamos a mandar la fecha con anticipación. Estén pendientes. Dice, si no es por la política, por la música, llego al podio. Sí, 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 ya cuando llega al podio, que la gente piensa que va a hablar de política, a cantar, a cantar. Ahí le gato, sí, puede ser, puede ser una estrategia. Claro, hermano, y hay que llegar de alguna u otra forma. ¿Sabes que ahora mismo, en estos últimos años, han llegado artistas por diferentes vías? Mira el mismo Drake, que es una de las banderas de la música urbana en Toronto, llegó, empezó actuando en un show, y ya es uno de los primeros en el rap mundial. Inclusive, él siempre tiene un espacio en los Raptors, ahí. Sí, sí. Es como si fuera la mascotita de los Raptors. Es fanático, no, no la mascota, porque... Disculpe, porque si me escucha, imagínate, hermano, ahí sí. Sí, en el buen sentido de la palabra, porque representa a los Raptors, representa a los Raptors y... No, no, se podría decir, es el embajador. Seguro. Él siempre va a varias ciudades, a todos los cantantes siempre les está mencionando, Raptor, 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 Raptor. Sí, sí, creo que... Un buen embajador. Creo que forma parte del equipo. Cuando tú lo miras como él actúa y todo, creo que forma parte del equipo. Y es bonito, porque a pesar de que ha recorrido el mundo con su música, sigue representando el equipo de básquet de su ciudad. Eso es una cosa muy linda, una cosa que aprecio siempre cada vez que veo un artista que hace eso, porque se ve que es real. Se ve que es un artista real y ya tú sabes. Dre, ya tú sabes, si quieres venir a mi entrevista, estamos preparados. El hombre se defiende un poco más del inglés. Yo también lo tiro ahí, ya tú sabes, el inglés cubano. Y creo que nos pudiera ayudar un poquitico en el programa, ¿eh? Sí, claro. Un buen pujoncito, ya tú sabes. Sí, imagínate, para subir unos cuantos numeritos más, imagínate en el rating. Ya tú sabes, Drake, si no tienes nada que hacer. Dijiste, no, dijiste, Drake, dijiste Roxy. No, Roxy está aquí siempre. No, pero dijiste, Drake, sí. No, Drake, si no tienes nada que hacer, ya tú sabes. Yo pensé que ya le cambiaste el nombre. No, 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 no. Drake, sí. No, no me meten en serio. Drake, si no tienes nada que hacer, mi hermanito, pasa por aquí, así nos tira un cabrito. Claro, claro. Queda bien con nosotros, yo sé, buena gente, decano, buena gente, siempre en la escuela, nunca hizo cosas malas en su vida. Claro. Y entonces, ya tú sabes, a lo mejor el rating sube un poquitico, ya tú sabes, a 100 millones de visitas, esas cositas. Sí, algo por ahí. Y así tenemos la fuerza para seguir adelante. Ya tú sabes, Drake, estás invitado. Si puedes venir la semana que viene. Claro, hermano, nosotros, avísenos. Sí. O no avísen, toca la puerta. Soy yo, Drake. No, tampoco, hermano, imagínese, ¿quién lo recibe? No, yo lo recibo, yo lo cago. Si Drake viene una hora en que no estamos en la radio, ¿quién lo recibe, hermano? ¿Santa Claus? Eso me preocupa. Creo que, wow, miren la radio a partir de ahora, espera que venga Drake. Dejamos que hace que no vas a tu casa. Estoy esperando por Drake. ¿Quieres que te diga algo? Quiero saludar también a Glevy, Glevy Valeras, que fue uno de los que empezó en la música conmigo, es, formada parte de Voltaja Caribeño, ese grupo que sonamos la semana pasada, mi grupo donde nació la música de Tecano. Voltaje. Voltaja Caribeño. Glevy, un abrazo, hermano, te quiero con la vida. ¿Y qué es Glevy? Glevy se llama. Oh, disculpe, yo escuché Glevy. No, Glevy, Glevy Valera. Donde quiera que yo esté, tú sabes que represento nuestra cultura, nuestra música y de dónde venimos, ya tú sabes, Decano, la voz del barrio, Glevy, Mr. Flow. Te quiero mucho, papi. Glevy, ok, ok. Y entonces... Debe ser que me he bañado, te cuento que me entró un poco de agua en la... ¡Felicidades, te bañaste! Quiero decirte que han mejorado, estás comiendo brócoli, te estás bañando, lo que sí, mantén ese peinado de Ricky Martin que te queda lo más bien. Peinado Ricky. Lo que no te meta muy adentro del personaje de Ricky Martin, no mal en el peinado, quédate en el peinado, ok. Preocúpate cuando empiece a adoptar niños. No, yo no me preocupo, se va a preocupar la que empieza con M. Bueno, Decano, adentremos en materia, por favor, que hasta ya nos salimos fuera del tema, hermano. Hoy día hay un programa que fuera, abro, fuera del sketchual. Hemos recorrido a todo el mundo. Yo no sé por qué, cuando te hablo de Ricky Martin, te pones rojito y simpático. ¿Se me notan los rosados? ¿Eres fanático? ¿Eres fanático? No, el rosado es por el esplendor de que te da mi color. Pero siente, siente algo especial por su música. Creo que es un actista muy grande. No, no, es que acuérdate que antes, cuando uno vino acá y cuando Ricky Martin estuvo de moda, toda muchacha canadiense decía, wow, you look like a Ricky Martin. Y todo el mundo decía, oh yeah, sure. Y ahora te guardas, te guardas, te guardas eso. No, ahora te dicen, excuse me. No era verdad, cuando Ricky Martin era chiquibonbon, chiquibonbon. No, pero Ricky Martin es uno de los cantantes masculinos más cotizados por las mujeres en el mundo entero. ¿Me entiendes? Y ahora también con los hombres. Sí, mira a ti, a ti te encanta. Sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta que sí ha abarcado más terrenos y ha entrado en tu corazón. No, no, aquí es mi corazón. Bueno, ya tú sabes, ya son las 7 y 4, yo sé. Este programa se ha ido como el agua, mi hermano. Se ha ido como el chocolate. Como agua en el chocolate. Yo no sé para qué hablar del tema. Ya me he comprometido, ya, que en un programa tengo que abrir las puertas. Estamos chulos. Sí, estamos chulos, chocolate. Sí, ya, gracias por ser barbe. Ya las personas se olvidaron del tema de la fábrica. Oye, si seguimos así, vamos a tener que empezar pimpeando. Cuidado que esa palabra. Cuidado que esa palabra abarca mucho. Esa palabra. De verdad, y meterse en problemas. Sí, sí, sí. Sí, hay que tener cuidado. Un poco de electricidad, un voltaje, un voltaje caribeño necesitamos. Así mismo, no, voltaje caribeño es el grupo que me dio la energía y la fuerza para estar hoy aquí. Y para confiar en mi música y seguir echando para adelante. Y los represento a ellos donde quiera que están. Ellos lo saben, que lo de nosotros es algo mágico. Entonces, ya tú sabes, tenemos que irnos con la sección. Nos vamos ya con la última parte, mi gente linda. Ya estamos listos. Nos venimos con lo que es la improvisación. Acuérdate de subirme el beat. Que el otro viaje tuve que buscar la pista ahí y se me fue la pista. La volví a encontrar. No, te voy a subir el monitor, no te preocupes. Sí, subame el monitor o el maestro, el que sea, pero para sentir la pista. Y quiero aprovechar también para felicitar al caballero, algo muy importante. Lo dejé para el final, porque es algo muy importante para mí en lo personal. Felicidades a mi hermano Eddy, más conocido como el Quillo. Sí, los apodos cubanos, tú sabes, él tiene su flow. El Quillo, mi hermano, ya tú sabes. ¿O Quillo o Clillo? Quillo, Quillo. El Quillo de Pastorita, mi hermano, ya tú sabes. Felicidades, mi hermano, de verdad, mi hermano carnal de sangre. Mi hermano, felicidades. Su cumpleaños fue ayer 3 de abril. Hubiera sido un gustazo poderlo pasar contigo. Sabes que es duro estar lejos de casa. Pero ya tú sabes, tu hermano está aquí luchando. Y está representando a la familia, al barrio y al país y a la cultura latina. Te quiero mucho, mi hermano. Espero que hayas pasado un cumpleaños excepcional. Me mandaron la foto. La pasaron súper bien. Ya tú sabes, te estoy felicitando de aquí mi programa de Gano a los Cubanos. Y feliz cumpleaños. Mil disculpas, porque yo escuché que decías el Grillo. Dije, el Grillo. No, 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 no. El Grillo. Tienes que tener cuidado que mi hermano fue luchador. No, no, por eso. Imagínate, por eso me estoy... Y lo que bien se aprende, nunca se olvida. Nunca se olvida. Por eso me estoy disculpando. Pero, ¿cómo se llama? Disculpa, lo disculpa. ¿Y cómo se llama? ¿El Grillo? Se llama Eddie. Eddie. Eddie, pero le dicen El Grillo. El Grillo. Sí, ese es su apodo. Es una personalidad en pastorita. Feliz cumpleaños, mi querido amigo. Un beso en manito, te quiero con la vida. Bueno, empecemos, porque ya el otro programa, ya estamos casi a puertas del otro programa. El otro programa nos van a dar una patada y vamos a salir volando nosotros. Sí, pero tienen que entender que estamos luchando en la entrevista con Drake. Eso va a beneficiar a todo el mundo. Claro, claro, claro. Estamos por algo serio. Entonces nos vamos con la sección que todo el mundo espera, mi gente. Improvisación. Vamos a improvisar un poco. ¿Vas a improvisar algo de color pink? No, es así. Tú has improvisado todo el programa conmigo con ese color. Ya a mí se me había olvidado, compadre. Pink, 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 pink. Ya a mí se me había olvidado, compadre. No, disculpa. Se te va a quedar en la mente cuando empieces a improvisar. Está bien, Ricky. Ricky. Vas a soñar con Ricky Mártico hoy. No, no, no. Vas a soñar con Ricky Mártico, vas a tener un sueño bastante lindo. Dios mío, voy a tener que ponerme tape por todo lado hoy. Voy a tener que dormir en el closet. No. Oh, ups. Imagínate que voy a tener que dormir en el closet y en la mañana voy a salir del closet. Tienes que tener cuidado y tú no eres ropa. Como que suena raro. Tú no eres ropa. Bueno, bueno, bueno. Mejor, entremos en materia y nos venimos con la última parte del programa que es de Cano a los Cubanos. Disfruten, mi gente linda. Yo, suban el video, Seth. Yo. 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 De Cano, mi gente, muchas gracias por estar ahí. Yo. Vamos a improvisar un poquito. Nos vamos a despedir. De Cano, como siempre, improvisando a mil. Ando con Joseph, como en todos los programas. Metiéndole bien fuerte a la música cubana. Muchas gracias por siempre estar presente. Un abrazo bien caluroso pa' toda mi gente. Sabe que de Cano es un hombre sencillo. Felicidades siempre pa' mi hermano Elquillo por tu cumpleaños. Aquí estoy cantando y esta improvisación te estoy dedicando. Yo siempre ando a full. No me cambio el bando. Ya tú sabes que tu hermano aquí está improvisando. Saluda a los míos que andan en mi país. Sabe que de Cano está fuerte y sigue luchando aquí. Desde Canadá yo le mando un abrazo. Sabe que los amo y es paso por paso. Vamos a llegar a la cima. Ando reventando bocina. Saludos pa' todos los hombres. Besitos pa' todas las mismas. Llegó de Cano el más duro. El que explota la tarima. Estoy cantando en Toronto. Pero se sienten en China. Esperen pronto que empiezan los conciertos. De Cano el que salió de voltaje carribeño. Yo no soy gratis, no. Yo tengo mis precios. Y es que me den cariño con abrazo y muchos besos. Un artista original es lo que está escuchando. Ya tú sabes que de Cano otra vez está demostrando. No me parezco a nadie. Sácame del bando. Lo que yo estoy buscando, suavecito estoy luchando. Salí de una familia, supe que es musical. Por eso en el momento te lo puedo demostrar. Te improviso un día entero y no me voy a equivocar. Por eso me he convertido en internacional. La gente me quiere y yo a ellos los quiero. De Cano es diferente, este men tiene su sello. Estamos aquí disfrutando este programa. Lo que quiero es tu amor. No me interesa la fama. Yo, De Cano la voz del barrio. Otra improvisación para que suban para YouTube. Y sigan viendo el flow bien duro que tiene este cubano. De Cano Yosef, De Cano de los cubanos. Tú sabes. Buena, 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 De Cano. De Cano, casi te bajaste toda la pista improvisando, hermano. Felicitaciones, hermano. Te mandaste casi tres minutos improvisando. Estamos pasaditos de tiempo, pero los que me conocen y saben y me siguen en la red, saben que improviso tres y cuatro background a la vez. Bueno, mi gente linda, nos vamos a despedir. Solamente les hacemos la invitación cordial. Próximo jueves seis de la tarde en el único canal más cubano de los cubanos. De Cano, a lo cubano, De Cano. Palabritas finales, hermano. Despídete de las últimas personas que se están comunicando ahí. Así mismo, está en eléctrica la mente. Quiero darle un abrazo muy especial, caballero, a Reno Romero. Reno Romero, uno también que empezó a lanzar la música cubana en mi provincia. Un matancero que empezó a darle flow a la provincia de Matanza. En la agrupación Los New Boys. Una agrupación que tuvo mucho prestigio en mi ciudad y en Cuba en general. Mi hermano, un abrazo que llegue a esta Europa. Salúdame a Juan Carlos, salúdame a Glenn y salúdame a todos los consortes por allá. Que se les quiere mucho. Ya tú sabes, aquí tienen un programa para promocionar todos los estrenos que saquen. Pues ya tú sabes, contactarme por privado y mandarme la música que quiere que suene en este programa de Cano a lo cubano. El programa más cubano de Canadá. O mandarnos un email a la radio at Frequency5FM at gmail.com. Antes de que termine el programa, vamos a poner el email de la radio también. ¿Quién más, de Cano? Nadie más. Ya tú sabes, darle las gracias a todas las personas que están ahí. Siempre todos los jueves a las 6 de la tarde y a todo el público general. 6 de la tarde, de Cano. ¿7 de la tarde? 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde, tarde, noche de jueves. Que nosotros lo disfrutamos muchísimo. La pasamos súper bien. Y todo es porque ustedes están ahí, detrás del teléfono, detrás de las cámaras. Y para nosotros es un placer darle esta hora de entretenimiento y de información de lo que está pasando en la música urbana cubana. Bueno, mi gente linda, muchísimas gracias. Ya dejándome, de Cano me dejó sin palabras, hermano. Todo lo que yo tenía para decir ya, me lo soltaste de una. Sí, tú sabes, a veces yo me pongo así, Ricky. Bueno, mi gente linda, nos vemos el próximo jueves. Mismo horario, mismo canal y en el programa de Cano a lo Cubano. Disfrútenme, gente linda. Dime de dónde eres, si es verdad que eres soltera. Dime de mí qué quieres, si quieres ser mi amiga, entonces vamos a hacerlo. Pero si quieres más, también estoy dispuesto. Y es que tú, eres tan bonita y sensual, como yo lo puedo ignorar. Y tú, me mandaste la solicitud, entonces la culpable eres tú. Y es que ahora, yo poste tu foto, vea tus videos y por donde andas. Sé que tú me encantas. Baby, tú me encantas, amén.